La historia de Siberia Rusia entraba en el tercer año de una sangrienta guerra con Alemania El zar había perdido tantos hombres que tuvo que recurrir a la ayuda de sus enemigos Pero mi padre no resultó apto para el servicio Josip Visarionovich Dugasvili, 38 años Nacido en Gori, provincia de Georgia Desterrado a Siberia por actividades revolucionarias Obligado sin embargo a realizar el servicio militar en el ejército imperial El soldado tiene algunos defectos físicos Brazo izquierdo, 3 centímetros más corto que el derecho Posiblemente una malformación con gente Segundo y tercer dedos del pie izquierdo, entrelazados y pegados La marca del diablo Rechazado Mi padre robaba bancos para financiar al partido bolchevique Su apodo favorito era Cova Cazaba durante el día Y por las noches jugaba a las cartas con los maleantes y los ladrones Nuestro pueblo se moría de hambre Le echaban la culpa al zar Y este se vio obligado a abdicar El nuevo gobierno liberó a todos los prisioneros políticos Y los revolucionarios exilados como mi padre Fueron amnistiados Los ricos y la nobleza cayeron Cova volvió a casa Y también Lenin El líder del partido bolchevique Y el ídolo de mi padre El líder del partido bolchevique Y 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 el líder del partido bolchevique Ahí está Lenin, toma Es Lenin No, 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 no Nadia se convertiría en mi madre Olga, Nadia ya es una mujer Aún no Camaradas Todavía no Soldados Trabajadores Mineros Os doy las gracias por haber derrocado al zar Pero La gran guerra no ha terminado ¿Habéis derrocado al zar Para seguir con su sangrienta guerra? ¡No! ¿Habéis derrocado al zar Para que los campesinos sigan sin ser dueños de sus tierras? ¿Habéis derrocado al zar Para que los trabajadores y sus familias Se sigan muriendo de hambre? ¡No! El pueblo exige paz ¡Paz! El pueblo exige paz ¡Paz! El pueblo exige tierras ¡Tierras! Sigamos adelante Con nuestra revolución La revolución del proletariado Los bolcheviques tardaron seis meses más En finalizar la revolución Y establecer un gobierno comunista Nadie tenía derecho a poseer nada El zar El zar y toda su familia Fueron ejecutados Y estalló otra guerra Una guerra civil soak a la luz La revolución de Tedros La revolución de todos los sanitarios Estaban en su vida El tramo de las comunidades Se ha convertido en su vida Y se ha convertido en su vida El ahorro de las comunidades Y se haya convertido en su vida No te estabas ahogando. Estabas jugando en el agua. Él se tiró, te cogió y te trajo con nosotros. Estaba tragando mucha agua y él vino nadando a salvarme. Solo tenías tres años. Pero lo recuerdo muy bien. La colondrina negra. Es un disco de Nadia. ¿Qué edad tiene ahora? 17 años. Pero es muy inteligente. Discuta de política con Lenin. Me gustaría verlo. Bien. ¿Koba? No. Stalin. Stalin. Mi nuevo nombre. Acero. Acero. Pero para ti, para los amigos y camaradas como tú, siempre seré Koba. Por Stalin. No. Por Lenin. Nadia pasó a ser una de las secretarias de Lenin. Un año después se fue con Stalin, que había sido enviado al frente sur. Eso de dejar el secretariado ha sido idea tuya. ¿Qué les dijiste? Dime. Les dije que habiendo una guerra civil, quizá podría ser más útil. ¿Útil? ¿Cómo? ¿Sirviendo el té a Stalin? ¿Espiándole? ¿Informando sobre él? No. Ayudándole. ¿Creen que Stalin necesita ayuda? ¿Que Stalin necesita ayuda de una chica de 18 años? Para atenderle, para tomar notas. ¿Quién te envió y te dijo que vigilaras a Stalin? ¿Quién? ¿Fue Trotsky? ¿O Lenin? ¿O Lenin? No. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? No. Nadie creía ciegamente que Stalin iba a cambiar Rusia. Y estaba en lo cierto. Si no tienes cuaderno, usa este papel. Aquí tienes un lápiz. ¿Estás lista? Sí. Escribe. En su compartimento, Stalin me dijo que haría todo lo que fuera necesario para estabilizar el Frente Sur. Que tomaría medidas, medidas drásticas. Pero me dijeron que ibas a recoger, Bruno. No mezclarte en actividades políticas. Stalin no obedece órdenes a no ser que esté de acuerdo con ellas. Siempre tienes que ser un líder. No siempre, no. Sí. Mi padre dice que siempre quieres hacer las cosas a tu aire y que lo consigues. ¿Qué más dice de mí? Que eres un héroe. Que organizas grandes robos y también fugas de prisiones. Y que eres un gigante entre pigmeos. Soy un hombre humilde, hijo de un zapatero y de una pobre lavandera analfabeta. Escribí. Las rosas por fin se abren. Hay campanulas por doquier. Las alondras vuelan alto y los ruiseñores cantan su saber. Tenía 15 años cuando lo escribí En la parte de la luna... No me parece que el ejército el pueblo Me alegro Eres comandante del ejército Y tú La comisaria del partido Elegido por Lémin en persona Klim Borouzilov Nadia Dilujiev La hija de Sarkova Tienes los ojos de tu madre La vistocra de los bolcheviques Filippo, Cavallenco, son oficiales del zar. Sí. ¿Confías en ellos? Trotsky, sí. ¿Y tú? Trotsky es comisario de guerra y además comandante del ejército. ¿Estás de acuerdo con Trotsky o no? No del todo. Bien, entonces opinas que debemos poner vigilancia. Sí, por supuesto. Una fuerte vigilancia. Esta es una lista de los oficiales poco fiables. Quiero que se presenten aquí inmediatamente. Deberíamos informar a Trotsky. Trotsky no lo entiende. Nosotros sí. Todos los oficiales de la lista están aquí, como me pediste, Kova. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Nos hemos dejado la piel por vosotros. Esa barcaza no debe hundirse, Clem. Ten mucho cuidado. Morirían todos. Ten mucho cuidado. 24 exoficiales del Zar, sospechosos de traición. Se han ahogado. Se han ahogado. Un accidente lamentable. Y han sido sustituidos por elementos de toda confianza. Eso es un asesinato. Asesinato, asesinato. Él dice que fue un accidente. Los oficiales estaban en la barcaza. Y la barcaza se hundió. ¿Y quién les hizo subir a la barcaza? Eran unos oficiales extraordinarios. ¿Y quién les ha matado? Stalin. Exijo su destitución inmediata. Stalin es un camarada honrado. Sustituyele o dimitiré. ¿O Trotsky o Stalin? ¿Trosky o Stalin? Me parece que no lo comprendes. Debe ser Trotsky y Stalin. Os necesito a los dos. Trotsky nunca se lo perdonó a mi padre. Se evitaban continuamente a pesar de estar viviendo en las estancias del Kremlin con los demás dirigentes del partido. Fue allí donde mis padres celebraron su boda. Aún eres muy joven. Tú eras más joven que yo cuando te escapaste con papá. Sí, es cierto. Deberías haber visto a tu padre entonces. Era tan apuesto. Era un joven revolucionario, idealista. Igual que Koba. Koba no es como tu padre. ¿Quizá es demasiado viejo? Es georgiano. Yo conozco a los hombres de Georgia. Pero tú... Sé que no lo apruebas. Pero yo quiero estar siempre con él. Alégrate por mí. Por nosotras. Nadia. 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 Vamos, entra. Koba quiere verte. Pues bien, cerca la tiene. ¿Qué pasa? ¡Felicidad, felicidad eterna! Cuánta comida. Tú eres joven. La revolución es joven. Así que ambos triunfares. Nikolai. Tú siempre tan optimista. Sí, sí. Es la costumbre de mirar el lado bueno de las cosas. Algo que tú y yo compartimos. Y Nadia. Y Nadia. Champán francés. Liberado de las bodegas del príncipe Volkons. Nikolai, haz los honores. Ah, Gregory's novia. Nadia. Grisha. Grisha. Ah. Por desgracia, no pudimos conseguir la cristalería de Volkons. Se rompió. Por la vida. Por la vida. ¡Gabia! Ven. ¡Gabia, ven! ¡Va a bailar! ¿A dónde va? Trosky. Kamenev y Sinoviev eran intelectuales. Mi padre no tenía su cultura ni sus buenos modales. Le miraban por encima del hombro y él lo sabía. Estaban de parte de Trosky. Trosky era hijo de un próspero terrateniente que había disfrutado de todos los privilegios de la riqueza. Y muchos le consideraban el futuro sucesor de Lenin. ¿Una novela francesa? Hay una diversión mejor en la habitación de Pujarin. El montañero y Nadia, Aliluyev, se han casado. ¿Cómo es que no te han invitado, Trosky? ¿Algo más? No. 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 ¡Gracias! Cuídense... ¿Puedes? ¡Camaradas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mí! De todos modos, tendrás que trabajar mañana. La revolución te necesita. Iré a trabajar, pero llegaré tarde. La revolución te necesita. La revolución te necesita. ¿Cómo podemos mejorar su rendimiento? ¿Qué pasa con su rendimiento? Su función crece a mayor ritmo que su estructura. El problema es el aspecto práctico de la organización del partido. Las cuotas, los nombramientos de personal administrativo, los pobres diablos del secretariat son los que tienen que resolver estas cosas. En el Politburo lo tenemos más fácil. Tan solo tenemos que pensar. Yo opino que deberíamos asignar a uno de los nuestros al secretariat como secretario general. De esta forma tendríamos un control más directo. ¿Qué te parece, camarada Trotsky? No me cargues a mí el mochuelo. Cuálgaselo a una mula. ¿O Stalin? Por favor, por favor, nada de ataques personales. ¿Qué te parece, camarada Lenin? ¿Te interesa el cargo? Yo propongo a Stalin. ¿Stalin? Sí. Stalin. ¿Aceptas, camarada Stalin? Si nadie quiere hacerlo, lo haré yo, sí. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Podemos pasar a otro asunto, camarada Lenin? Adelante. La guerra ha terminado y entramos en una nueva etapa. Se supone que la policía es responsable, pero sigue haciendo lo que le gusta. Sigue aterrorizando al pueblo. Cierto, el camarada Buhanin tiene razón. No podemos permitir la brutalidad. Sin embargo, no hay ninguna revolución que sea posible sin el terror. ¿Qué estás dibujando? Una bobada. Me han dado mucho poder, Sergo. Me dejan mover los hilos. No se han dado cuenta de eso, tontos intelectuales. ¿Y Trotsky? Trotsky está en contra. El rey de los judíos está en contra. ¿Sabes lo que me han dado en recompensa por hacer este trabajo? Una casa de campo. ¿Sabes a quién pertenecía la casa? A Zubalov. ¿La Zubalov? El malnacido contra el que hicimos la huelga. Y Trotsky está en contra. ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? Hombres. ¿Te gustaría volver a Georgia, Sergo? Podemos cortar algunas cabezas. ¿Cuáles? Hay algunos camaradas que están administrando aquello como si fuera suyo. Necesitan un buen escarmiento. Tenemos que ir e iremos. Lo único que necesitas son unas botas. Tócalas. Son suaves. Ahora estaría haciendo botas si hubiese hecho caso a mi padre. Yo tenía entonces nueve años. Me llevó a Teblisi para trabajar en una fábrica de botas. Quería que yo fuese zapatero como él. Me escapé y volví a casa. Con nueve años me dio una paliza de muerte. ¿Qué paliza me dio? Pero yo no quería hacer botas para nadie. No. Quería llevarlas. ¿Y sabes qué es lo mejor de las botas, Sergo? Que con botas puedes darle a alguien una patada en la boca. Y arrancarle todos los dientes. Ponte botas, Sergo. Ponte botas. Ponte botas, Sergo. Dame. Un niño, es un niño Vasily Te llamaremos Vasily Koba, ¿dónde está Koba? ¿Qué sucede? Koba Koba Es Lenin Lenin ha sufrido un ataque ¿Puedo hablar con él? ¿Desde cuándo pides tu permiso? Vladimir Ilich ¿Quién te ha autorizado a enviar este telegrama? ¿Qué? Para Sergo Orginikidze del secretario general ¿Es una copia? El telegrama dice Deberás castigar severamente a los siguientes miembros del Comité Central de Georgia ¿De dónde lo ha sacado? Ya sé que tuvieron una discusión, pero él le pegó al otro A un dirigente, le golpeó Pero insultó a Sergo Un miembro del partido no debe golpear a otro miembro Es intolerable ¿Tienes dolor? No, no No es nada Ordenarás A Sergo que le pida disculpas Es georgiano y... Voy a enviar esto a la comisión de control ¿Quién te dio este telegrama? ¿Quién? ¿Quién te ha contado eso? Nadie Tú ordena a Sergo que vuelva Inmediatamente Camarada Inmediatamente ¿Qué es lo que quieren conseguir con esto? ¿Quieren enemistarte conmigo? ¿Quieren dividir al partido? Los médicos han dicho que descanses Que estés tranquilo Tranquilo ¿Por qué quieren excitarte esos cerdos? ¿Por qué? Porque quieren matarte Por eso No voy a permitirlo Tengo un objetivo Una misión Conseguir que el camarada Lenin Vuelva a ponerse en pie Y que continúe guiándonos Te enviaré un médico El trabajo que nadie quería hacer Dejó a mi padre a cargo De la seguridad interna del partido Se rodeó de hombres despiedados Elegidos por su lealtad hacia él Caganovich fue uno de ellos Natasha es la telefonista de Lenin Sabremos quién le llama en todo momento ¿Quién lo ha dispuesto? Yo mismo ¿Quién más lo sabe? Nadie Asegúrate Bien ¡Coba! ¿Qué hacemos? Lenin está enfermo El país necesita un líder Trotsky naturalmente está dispuesto a serlo Pero como es de esperar No haría caso de la opinión de nadie Y menos de la tuya Ni de la nuestra Pero hemos pensado Que hasta que Lenin vuelva Con salud y vigor suficientes Para resolver todos nuestros grandes problemas Podríamos gobernar nosotros Con el espíritu de Lenin Por supuesto ¿Nosotros? Los camaradas Stalin Camenef Y si no bien ¿Cuántas patas tiene una banqueta? Tres ¿Por qué no se sostiene en una ni en dos? Bueno Bueno Sí Sí ¿Qué estarán tramando ahora? Deja que me tomen por tonto Trotsky Camarada Trotsky Lenin quiere verte Bien Dice que tienes que enfrentarte a Stalin Antes de que sea demasiado tarde Tienes que ayudar a Lenin Muy bien Mañana ¿Dónde está? Ha dicho que no le moleste ¿Qué haces? Estoy leyendo Mis artículos De 1903 Se han publicado de nuevo Es muy interesante Ver ahora lo estúpidos Que éramos entonces ¿Son oficiales? Sí Estoy leyendo informes oficiales Los médicos Te han advertido Te dan cuentas a ti Hacen lo que tú les dices Como miembros del partido Sí Pero como médicos Es por ti Por quien se preocupan No quieren que te excedas No lo hago ¿Es un exceso Leer periódicos O hablar de política? ¿Periódicos dices? Sí Periódicos de verdad No esos que publicas Tan solo para mí Un solo ejemplar para Lenin Un solo ejemplar lleno De buenas noticias ¿Qué desperdicio de dinero Mantenerme al margen de la política? Es para que te recuperes No Para que esté al margen de la política Veo Que no me permites saber Lo que sucede en el país Me prohíbes leer nuestros periódicos Que el camarada Lenin Lea tus cuentos de hadas Qué tontería Qué tremenda tontería No Es para que te recuperes Necesitas recuperarte Necesitamos El liderazgo del camarada Lenin ¿Cómo puede liderar El camarada Lenin Si se le oculta información? Nada de política Son órdenes del médico Órdenes del médico No son órdenes de Stalin No La situación En Georgia Tú eres georgiano Todo está bajo control Tú tienes que preocuparte Solo por tu salud ¿Por qué llamaste a Trotsky Vieja estúpida? Creíste que no me enteraría No tiene que ver a Trotsky Ni a nadie ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¡Matarle! No hagas más tonterías No hagas más por sufrir ¡No! ¡Lenin! ¡Lenin ha muerto! Mi padre comprendía Lo mucho que el alma rusa Necesitaba un dios Ahora que la religión era ilegal Fue idea suya Embalsamar a Lenin Y montar una capilla mortuoria En la Plaza Roja Camarada Molotov ¿Dónde está el camarada Trotsky? Te di instrucciones De buscarle y traerle aquí ¿Qué ha pasado? Le localicé Y le dije que El funeral era ayer Dijo que estaba muy lejos Para llegar a tiempo ¿Por qué le mentiste? Tú me dijiste Que no querías tenerle aquí Eso No había que decírselo a nadie ¿No es cierto? Sí ¿Y por qué me lo cuentas a mí? Eres un auténtico idiota Molotov Llegarás muy lejos Al dejarnos El camarada Lenin Nos ordena Que nos sintamos Muy orgullosos De la gran llamada Del partido Al dejarnos El camarada Lenin Nos ordena Que mantengamos La unidad Del partido Juntos te prometemos Cumplir y honrar Es mandamiento Camarada Lenin Esta mañana Hemos tenido una discusión ¿Sobre qué? Sobre Nicolai ¿Buharin? Si a él le gusta Buharin Nicolai me ha encontrado Un trabajo en una nueva revista Revolución y cultura Josip me dijo Que solo faltaba Que perdiera el tiempo Con los amigos bohemios De Buharin Poetas inútiles Artistas Le contestarías Que no son inútiles Le dije que está muy lejos De usarlo Que la revolución Necesita cultura Exacto Entonces la rodeé Con los brazos Y me pidió disculpas Y luego hicisteis el amor La muerte de Lenin Ha sido terrible ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a gobernar? Josip dice que está entramando una conspiración A sus espaldas ¿Quién es? Ya es hora de marcharnos Dina ¿Quién va a pasar ahora? 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 ¿sí? 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 qué bonitas flores pero su vida es corta ¿qué te pasa? me han dicho por teléfono algo sobre una carta ¿qué carta? una carta que Lenin envió al comité central para que se abriera después de su muerte ¿y qué dice esa carta? tú no sabes nada ¿no? tú trabajaste con Lenin, estabas cerca de él ¿no oiste a nadie hablar de esa carta? ¿estabas dormida? no sé nada de esa carta yo sí llegaron a él a través de la zorra de Kruskaya Trotsky sí, Trotsky Kamenev y Zinaviev menudo tío de imbéciles no digas eso ¿por qué? son ratas no se puede confiar en ellos el camarada Lenin también escribió Stalin es muy tosco y este defecto resulta intolerable en alguien que ocupa el puesto de secretario general por consiguiente propongo a los camaradas que busquéis la forma de cesar a Stalin de su cargo y nombréis a otra persona más paciente más leal más educada y menos este es el fin de Stalin dejad hablar a Trotsky hablales eres el único que puede librarnos de Stalin deja que Zinaviev te el golpe por favor, por favor para nosotros las palabras de Lenin tienen un significado vital pero en el periodo en que el camarada Lenin no pudo gobernar recayó sobre nosotros los camaradas Kamenev Sinoviev y Stalin la misión de liderar el país la experiencia me obliga a decir que los temores del camarada Lenin son infundados así que propongo que mantengamos a Stalin en su puesto esto es indignante desde luego bien dicho Lenin estaba enfermo camarada Sinoviev enfrentate camarada Lenin tenía razón debemos hacer caso a Lenin te hable Trotsky ¿escribió realmente esas palabras el camarada Lenin? te ha traicionado ¿no se vería obligado a escribirlas en un momento en el que estaba enfermo en el que Lenin no era el auténtico Lenin? aceptemos que Lenin escribió esas palabras si camarada soy tosco con todos los que quieren destruir el partido eso nunca lo he ocultado y desde luego no voy a ocultarlo ahora es mucho mejor ser amable pero yo nunca podría ser como Cruzcaya pero como el partido me impone una obligación mi deber es obedecer no me siento libre para abandonar mi puesto dos veces dos veces he intentado dimitir y se me ha ordenado que permaneciera en mi puesto yo obedezco al partido es mi obligación así que permaneceré en mi puesto trusky desperdició su última oportunidad de detener a mi padre subestimó al hombre al que llamaba mula y montañero soy jacob es tu hijo lo sé ¿qué haces tú aquí? ha venido a Moscú para estudiar es mejor aquí que en Teblis y por las escuelas ¿crees que puedes presentarte aquí así por las buenas? fuera de aquí ¡fuera! vete le he dado a tu hijo al cuarto de invitados no 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 te preocupes todo se arreglará ¿por qué, Yoshi? ¿por qué? ni siquiera me habías dicho que tenías un hijo ¿por qué? cuando su madre murió él tenía tres años y no le has visto desde entonces ¿por qué? ¿es que la odiabas? no ¿la amabas? era una joven georgiana inculta y religiosa entonces no la amabas yo era joven y ella también nunca me has hablado de ella ¿por qué? está muerta Nadia oh y cierras la puerta como si nada nunca piensas en ella los muertos están muertos ¿y si muriera yo? no digas eso si muriera yo ¿abandonarías a Vasily? yo no abandoné a Jakov lo dejé con sus tías oh ¿y con quién dejarías a Vasily? ahora todo es diferente ¿y a nuestro otro hijo? ¿qué otro hijo? el que llevo dentro estoy embarazada ¿estás embarazada? seguro ¿por qué no me lo habías dicho? ¿por qué? no lo he sabido hasta hoy deja que Jakov se quede yo sí Yashif Mira como conspiran Ponen a Trotsky en mi contra y a mi en contra de Trotsky Cree que así se harán con el poder Son unos ilusos ¡Camaradas! ¡Mirad a quién me están deportando! ¡Es Trotsky! ¡El amigo de Lenin! ¡Mi padre! ¡Camaradas! ¡Dependentes! ¡Cállate, sufrido! ¡No! ¡Es Trotsky! ¡El amigo de Lenin! ¡Es mi padre! ¡No pueden llevárselo! ¡No! ¡Es mi marido! ¡Es mi marido! ¡No lo nie veis! ¡No lo nie veis! ¡Suelte que es mi padre! ¡No! 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 ¡Rotsky! ¡No! ¡No es mi marido! ¡Es mi padre! ¡No! 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 En 1801 Alejandro I Prohibió el uso de la tortura La misma palabra Tortura, dijo Es una vergüenza para la raza humana ¿Qué hacéis? Estoy ayudando a Jacob A preparar sus exámenes ¿Estás de acuerdo Con Alejandro? ¿No tienes opinión? ¡Qué buen estudiante! ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no? A ver qué opinas Digamos que eres un comandante del ejército Eso no va a ocurrir, claro Pero supongamos que lo eres Te traen a un prisionero Que tiene información vital Que podría salvar la vida de... Tus soldados Es muy testarudo Y se niega a hablar Te escupen la cara ¿Qué harías, Jacob? No lo sé ¿Dejarías morir a tus hombres? No Ya, Jacob ¿Cómo nos salvarías? La tortura es mala Mi hijo Y tú esforzándote en educar A este pobre idiota Es una copia Del testamento de Lenin Comandado en llamarlo Han hecho una tirada muy grande En una imprenta secreta De Leningrado Stalin Es muy tosco ¿Y qué papel ha jugado Zinoviev En este asunto? ¿Zinoviev? Es el jefe del partido allí ¿Piensas que esto ha podido hacerse Sin su complicidad? Yo pienso Que está de tu lado Te dio su apoyo En contra de Trotsky Una maniobra pasajera Sergo Tal vez si fueras a Leningrado Podrías persuadir a los camaradas Para que se deshagan de Zinoviev Busca un sustituto Un buen comunista Que tenga personalidad Pero ¿Quién? ¿Quién podría ser? ¿Quiero? ¡Quiero! ¿Trabajaste con él en el Cáucaso, no? Sí Puso todo en orden Es un buen hombre Gusta a la gente Le gusta la música Es un buen camarada Buena idea, Sergo Buena idea ¿Cómo no he pensado en él? Muy bien El camarada Kirov El camarada Kirov El camarada Kirov ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué bien! Camarada ¡Sergo! Camarada ¿Qué traes ahí? A ver ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Lo mataste tú mismo, eh? De un solo disparo ¿A qué distancia? A diez metros Vamos, vamos, que estuviste a diez metros de este animal No puedo creerlo ¿Quién se atrevería? Nadie se atrevería ¿Lo harías tú, pantalones de hierro? No No había hierro en tus pantalones, ¿verdad? ¿Verdad? Qué animal Vas a ir a Leningrado a sustituir a Sinoviev También irán Sergo y Karanovich Confío en ti Diez metros Disparó a diez metros, Yagoda A diez metros Es increíble Hay que admirar a un hombre así Y vigilarle Vete a Leningrado y vigílalos a todos Sobre todo Sobre todo a Kirov Mis padres, mi hermano Vasily y yo Nos dirigimos hacia el sur a nuestra casa de invierno Fuimos parando en todas las estaciones Para que mi padre pudiera tomar el pulso a los altos cargos del partido Que habían sido convocados por el jefe regional del partido La Brent Iberia La Brent Iberia ¿Qué vamos a hacer? Las cosechas han sido buenas He visto los campos desde el tren Pero el grano no está siendo distribuido ¿A qué se debe eso? Es porque les han dicho a los campesinos Que si esperan pueden obtener mejores precios Y hacerse más Ricos A expensas de todos los demás ¿Quién? ¿Quién les ha dicho eso? ¿Quién? Camarada Stalin Me parece que no comprendes la situación El Estado ofrece precios bajos Disparazadamente bajos El Estado pide a los campesinos Que trabajemos para beneficiar a la gente de las ciudades En mi región hay descontento Los jefes del partido No comprenden que nuestros campesinos Viven constantemente Amenazados Los campesinos se quejan De que cuando venden el grano No reciben nada a cambio No hay nada que puedan comprar Os he preguntado ¿Qué vamos a hacer? ¿Y me habéis contestado? No Solo quejas ¿Me habéis dado una solución? No Así que os daré la mía Exigiréis la entrega De todas las reservas de grano A los precios actuales A todo el que se niegue Le confiscaréis el grano A todo el que se oponga Le someteréis al artículo 107 Del código penal Que como sabéis Establece una fuerte pena A cualquier clase de especulación Pero ¿Qué hará de estar? Estas son mis instrucciones Las medidas se aplicarán En toda la Unión Soviética Gracias por vuestra colaboración El 80% de la población rusa Eran granjeros que vivían Y trabajaban al margen Del control del partido Para mi padre Eso representaba Un grave peligro Aquellos a los que no controlaba Podrían llegar a convertirse En sus enemigos No, no, no No, no Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más No No ¡No resistáis a la humanidad! ¡Ven aquí! Aquel año la Brent Iberia vino por primera vez a nuestra casa. Después le vería con mucha frecuencia. ¡Svetlana! Siempre me dio miedo. Es un pervertido. ¿Veria? Sergo le conoció en Georgia. Antes de que le hicieran jefe del partido. Secuestró a una niña. Y después la violó. La obligó a casarse con él. Sigue violando a mujeres. A chicas jóvenes. Cuando descubre a una que le gusta, dice... ¡Traedmela! Y luego amenaza con si no queréis que os pase algo a vosotros o a vuestra familia. Sergo le odia. ¿Por qué no le dice lo que hace a ellos? Se lo dijo. Y tu marido contestó. Ocúpate de tus asuntos. Y se quedó tan tranquilo. Hablaré con él. Así declaras la guerra a los campesinos. Les obligas a renunciar a las tierras de su propiedad. Y tienen que trasladarse a granjas colectivas. Algunos ya están matando al ganado y están tirando sus granos. Si continúa, llegará el arte. Bujarín, eres muy blando. Siempre lo has sido. Por ahí dicen que ya han matado a algunos campesinos. Sin juicio previo. Hay miles en campos de trabajos forzados. ¿Por qué? ¿Tiene que morirse de hambre el país para alimentar a la ciudad? El politburo nunca aceptó eso. Conozco la opinión de todos. Pero Lenin... Lenin siempre decía que en el partido se discute y se debate. No intentes meter a Lenin en esto, Bujarín. Conocí a Lenin. Me vuelvo a Moscú. ¿Qué le pasará a Nicolai? Joseph no permite que nadie le lleve la contraria. ¿Qué le pasará a Nicolai? Se obligó a Trotsky a exiliarse. Es terrible. Nunca olvida. Nunca perdona. Zina no confía en nadie. Ni siquiera en Sergo. ¿En mi Sergo? ¿En su mejor amigo? Son imaginaciones tuyas. Hasta detesta a su hijo, Yakov. Le humilla. Imaginaciones, no. Los únicos que están cerca de él son sus pasallos. Ese pervertido de Berlia. Que no volverá a pisar esta casa. Kajanovich. Molotov. Borosilov. Esos. Te quiere mucho. No dudo. Yakov. ¿Qué ha pasado? Quiere casarse, no lo permitiré ¿Por qué? ¿Quién es la chica? Una judía ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quieres que se case con una judía? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes sentir eso? ¿Qué ha pasado? 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 Jacob sobrevivió pero mi madre se quedó muy afectada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los niños están dormidos Nadia ¿Qué ha pasado? No, no se te quedó ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quieres que le llamemos? No No Todavía no Tuvisteis una discusión Sospecha de todo el que le rodea Es malo y cruel Bueno, a veces Koba es un poco duro No, no es Koba, es Stalin Claro que es Stalin, tiene que ser Stalin ¿Dónde estaría Rusia si no fuera Stalin? Es, es cruel contigo Es un buen padre Tú siempre has dicho que quiere mucho a los niños ¿Hay otra, otra mujer? No No, claro que no Tiene muchas cargas, muchos problemas Tiene que luchar con esos industriales egoístas y saboteadores El país está en crisis, te necesita Pero, Serguéi No puedes abandonar a tu marido Estás muy cansada Quédate en unos días Está bien Está bien, le llamaré Le diré que estás cansada Agotada, destrozada Necesitas tiempo, Nadia Para pensar tranquilamente y con serenidad Si no vuelves ¿Qué va a ser de ti? Y de nosotros Eres la esposa del camarada, Stalin La madre de sus hijos No lo comprendes Tú ya no eres una persona corriente Estará preocupado por ti ¿Sabe dónde estás? Dígame Soy Serguéi Es tu marido Quiere hablar contigo Cobal Ya se pone ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Abu ¡Vamos! a Moscú. Dile al camarada Stalin lo que ocurre aquí. Dile que nos han quitado las tierras, la comida y la vida. Nos quitan las cosas. El camarada Stalin no lo sabe. Díselo. Díselo al camarada Stalin. Díselo. 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 Derea, no bailes con tu mujer, me estás estorbando. Dices que es una excelente bailarina. Pues a ver, dile que nos lo muestre. Por favor, baila. Vamos, te lo pido, baila. Vamos, baila. Baila, hey. Seguid, tukar, tukar. Baila, hey. ¡Gracias! 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 Nadia. Estábamos deseando verte. ¿Con qué has vuelto? Bien. Traigo un mensaje para ti. Mi mujer me trae un mensaje. Es de una anciana Mi mujer me trae mensajes de ancianas El tren se detuvo en una estación A un lado de la vía había un tren de carga Con coches llenos de gente que estaba siendo deportada Los cuerpos apelotonados sobre la vía En una estación, cuantas más haya sido Una mujer corrió hacia mí Suplicándome que dijera Stalin Al gran Stalin que el pueblo, su pueblo se está muriendo de hambre Que si lo supiera el gran Stalin, él salvaría a su pueblo Pero naturalmente vosotros estáis celebrando el 15 aniversario de la revolución Y el camarada Stalin da de comer a sus amigos Mientras el pueblo se muere de hambre ¡Para esto hemos hecho la revolución! ¡Para esto hemos hecho la revolución! ¡Para esto hemos hecho la revolución! Tengo que ir con ella ¡Para esto hemos hecho la revolución! ¡Para esto hemos hecho la revolución! ¡Para esto hemos hecho la revolución! ¡Para esto no hemos hecho la revolución! ¿Dónde se está muriendo de hambre? No, a un campo de concentración. Ahí es donde me matará. No, no haría eso. ¿No crees que no? Hablaré con él. No. Ten cuidado. Protégete, te lo suplico. Me iré a alguna parte. Tienes razón. Te acompañaré. No. Mi amiga, mi querida amiga. Tengo que irme sola. Tengo que irme sola. Lejos de aquí. Tienes razón. Y tú... Cuida de todos mientras puedas hacerlo. Cuento con tu ayuda. Bien. Zina. Te quiero. Te quiero. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Luchamos codo con codo para derrocar al viejo régimen Y también para construir de nuevo Bajo el inspirado liderazgo de Lenin y Stalin ¿Cómo puedes pensar que íbamos a conspirar con el Cam... Con Trotsky Para matar al camarada Kirov Traidores Aquí dice Que los camaradas Zinoviev y Kamenev Han conspirado con Trotsky ¿Cómo has conseguido esas confesiones? ¿Cómo fueron obtenidas? Puedes decirlo, Zinokoba Tal vez sea que no entendéis las leyes Medidas contra la delincuencia En los menores Los niños por encima de los doce años Estarán sujetos a todo tipo de castigos Incluida... Incluida la muerte ¿Sí? Incluida la muerte Háblale al camarada Kamenev De las pruebas contra su hijo Tu hijo ha sido visto en los alrededores De la nueva dasha de Stalin A las afueras de Moscú Preparando un atentado contra mi vida Imposible Solo tiene catorce años ¿Hay pruebas? Invenciones Hay pruebas Mi hijo nunca sería capaz ¿Cómo puedes pedirnos que digamos Que conspiramos con los hitlerianos? ¿Quién puede creer eso? Cualquiera que oiga o lea vuestra confesión Y el mundo entero la oirá La leerá y la creerá Mátalos ¡Hay que matarlos! ¿Quieres derramar la sangre de tus viejos camaradas? Viejo Si confesamos ¿Nos prometes que no será ejecutado ningún otro camarada? ¿Y que sus familias no sufrirán ningún daño? Las familias es lo que importa ¿Y nos perdonarás la vida? Claro Eso se da Por supuesto ¿Cómo va? Nos ha mentido Nos ha mentido Nos dijo que no nos mataría ¡Espanio nos ha mentido! Nos dijo que no les haría nada a nuestras familias Nos lo prometió el mismo Y lo repitió en el tribunal ¡Nos lo prometió en el tribunal! Dijo que nos perdonaría la vida Si confesábamos El camarada Stalin Ha Revocado su promesa ¡Grisa! ¡Cállate! ¡Sé valiente! Demuéstrales cómo mueren los hombres que lucharon con Lenin ¡Gracias! ¡Aquí! No es posible. Anatómicamente, camarada. ¿Podrías tú hacer eso? ¿Podrías tú hacer eso? Damos un homenaje a Nikita. Nikita Khrushchev, jefe del partido en Moscú. Has hecho un largo recorrido desde Ucrania, Nikita. El constructor de nuestro magnífico muestro. Por nuestro Nikita. Está lloviendo. Enseñame las manos, Nikita. Tienen las uñas sucias. Oh, ¿cómo se atreve a sentarse a la mesa de Stalin con las uñas sucias? Muy mal. Es de trabajar en el campo. Escucha, estos camaradas. Sus manos están limpias y sus uñas están impecables. Mira. Estas manos ya no trabajan. Son las manos de un caballero. Enseñad las manos. Las manos de estos camaradas han olvidado su origen proletario. Nikita. Nikita. Por Nikita. Por no importa. Nikita. Yo soy un traidor. No soy un traidor. Yo no he conspirado. No soy un traidor. Uy, 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 uy. Ay, 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 mi familia. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de ellos? Uy, 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 uy. Yo he hecho la revolución con Lenny. Piedad, piedad, piedad. 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 Ahora invita al otro No, 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 imita otra vez a Sinoviev Es muy bien Me sorprende que no presenciaras la ejecución De Sinoviev y Kamenev Enviaste a Beria Porque pensé que no tendías estómago para ello No hubiera sido la primera ejecución que presencio No, pero en el fondo sigues siendo un boticario Se te da muy bien mezclar venenos Y también eres muy bueno organizando conspiraciones Y participando en ellas Jehov va a sustituirte Llévate ese coche a Moscú Asquerosuena, no traigo Ya te llegará El momento Ana Ana Han matado a Kamenev y Sinoviev No solo a ellos Y he oído el rumor De que me han implicado a mí ¿Qué? ¿Cómo es posible? En estos tiempos todo es posible Los viejos camaradas se echan unos sobre otros Para implicar a los demás Y salvar la vida Si Lenin estuviera vivo Ten cuidado Sí Sí Me están ocurriendo cosas muy sospechosas Él sabe que yo comprendo por qué mataron a Kiros He descubierto su juego El rey de la conspiración Acusa a todos los demás de conspirar Orden de desahucio Dispones de una hora Pero... ¿Cómo es que...? ¿Mis libros? ¿Mis papeles? ¿Mi mujer? ¿Nuestro hijo? Son mis órdenes Fuera Una hora ¿Sí? Nicolai ¿Cómo estás? Estás ahí Soy yo Cova ¿Cómo van las cosas? Han venido a desunciarme ¿Qué? La casa está llena de soldados Pues échalos de tu casa Ponme con el oficial Le diré que se largue Para ti El camarada Stalin ¿Camarada? ¿Quién os ha dado esas órdenes? ¿Quién? ¿Quién? El camarada Yehoff ¿El camarada Yehoff? El camarada Yehoff es un idiota ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! 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 Luego dicen que Stalin no tiene sentido del humor Yehoff He venido a ver a tu marido Te está esperando Te está esperando Sé que ayer llevaste flores a la tumba de Nadia Gracias Gracias ¡Fuera! 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 Esto es para ti. Ábrelo. Si Nicolai Buhari es un enemigo del pueblo, ninguno de nosotros está fuera de sospechas. Sí. 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 ¿Eh? ¿Comprendes lo que está ocurriendo? No. Me lo imaginaba. Atravesamos tiempos peligrosos, Sergo. Nos hacemos más fuertes y nuestros enemigos no pueden permitirlo. Se están infiltrando en todas partes, incluso en los altos puestos, y hacen todo lo que pueden para hundir nuestra economía. Después del asesinato de Kirov, quieren asesinar a Stalin. Necesito tu ayuda, Sergo. Cuenta con ella. Quiero que testifiques en contra de Buharin. ¿De Buharin? Sí, sois mis amigos, tú, Zina y Analarina. Eres un eslabón en la cadena. Buharin confía en ti. Demuestra tu fidelidad, Stalin. Demuestra tu lealtad al Estado. ¡No! ¿Quieres que yo acuse a Buharin para poder llevarle a juicio y matarle? ¿Por qué hacer todo eso? Es más fácil. Nuestro gran líder defiende al pueblo soviético. Espera. Hazlo tú. Mata tú mismo a Buharin. ¿Tienes agallas? Deja eso. No creas que me asustan las pistolas. No. Déjala. Ahí. O sea que no vas a acusar a Buharin cuando tu propio hermano te ha denunciado a ti. Tu hermano ha confesado que tú, Sergo, diste órdenes como comisario de industria pesada para realizar sabotajes y destrozos en fábricas. ¿Mi hermano ha confesado? Tienes que reconocer que ha habido demasiados incidentes. ¿Has dejado que azoten y torturen a mi hermano? Tráelo aquí, Amuscú. Quiero que lo veamos los dos. Ya es tarde. Ya es tarde. Sí, es tarde. Mal nacido. Los matarás a todos. No, Sergo, Sergo, no. Tú no matarás al camarada Stalin. Si lo hicieras, el país caería en el caos. Nos invadirían los fascistas. Se apoderarían del país. Y tú pasarías a la historia como el hombre que entregó Rusia a los alemanes. Y el pueblo... El pueblo mataría a ti, a tu mujer y a tus hijos. Todo el que llevase el nombre de Orchiniquitze te haría pedazos. Se comería a tu corazón y se bebería a tu sangre. No, 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 no. Tú no matarás al camarada Stalin. No. Es mejor que te mates a ti mismo. Y lo consideraremos... Un ataque al corazón causado por el exceso de trabajo del camarada Orchiniquitze. Un héroe de gloriosa muerte de la Unión Soviética. Y te enterraremos con todos los olores... En el Kremlin... Junto a la tumba de Lenin. Nadie sabrá nunca que fuiste un traidor al partido y a la patria. Y tu familia estará... A salvo y será respetada. Te lo prometo. Me lo prometes. Es lo único que puedes hacer, Sergo. Espera. Tú estuviste en un seminario, así que reconocerás las palabras. Así lo he visto los que ladran maldad y siembran malas hierbas. Eso cosechan. Este libro de Job. Bajo el aliento de Dios perecen estos y desaparecen al soplo. De su ira divina. No. 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 Esta vez mi padre cumplió su palabra Sergo tuvo un funeral de héroe Sus cenizas fueron enterradas en el Kremlin Y Gina no sufrió ningún daño Papá Mi pequeña ama de casa se ha compartido en portera Camarada portera ¿De dónde has sacado ese vestido? Te queda muy corto Cápate las rodillas Mira tus piernas, están desnudas Cámbiate de vestido y ponte unas medias largas No has ido al funeral de Sergo ¿Por qué? Es que... No me encuentro muy bien hoy Te enviaré un médico No, no es nada, no te molestes No queremos perderte a ti también Así que... Ya puedes cuidarte Sergo no lo hizo Un ataque al corazón Sí Todos echan a volar Como los pájaros de una rama Como los pájaros de una rama Perdóname, soy una mujer sencilla Yo no entiendo nada No, no, no puedo entender Cómo es que de repente tenemos tantos enemigos Olga Son gente que conocemos de toda la vida Son oficiales del ejército Hombres leales al partido Amigos tuyos Héroes de la guerra civil Ya, ya, ya ¿Qué está pasando? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Puedes decírmelo? ¿Y por qué todos los que conocieron a mi hija Los que querían a nadie Están desapareciendo o son detenidos? ¿Quién les está destrozando? ¡Eres tú! Cállate, Olga ¿Por qué? ¿Por qué no nos detienes a todos? Sí ¿Por qué no? Cuba Callame ya, cángate ¿Por qué voy a callarme? Deja que me mate a mí también Tú indujiste a mi hija al suicidio Se quitó la vida por culpa tuya Así estás mejor Mucho mejor Así estás muchísimo mejor Mi pequeña ama de llaves Mi pequeño gorrión Acusado, Buhari Acusado, Buhari Ya has oído El testimonio de los otros acusados Dicen que participaste en una conspiración Bajo la dirección del traidor terrorífico Para derrocar al régimen soviético Con este objetivo Se han cometido numerosos actos de terrorismo Incluido El asesinato de Sergey Kiro E incluido un plan para asesinar Al camarada Stalin Qué miserable pandilla de traidores Lo he estado escuchando desde mi despacho Qué miserable pandilla de traidores Les alivia mucho confesar Y ahora Buhari Esto sí que es el colmo Algunos de ellos Ya no pueden estar hoy Después de haber analizado Todas las pruebas existentes Y oír los testimonios De todos los testigos Porque Todos hemos oído Al acusado y ahora Decir que urdiste con él Un plan para matar a Sergey Kiro No entiendo Cómo ha podido decir nada semejante Nunca hemos hablado de tal cosa Yo no he participado En ningún plan para matar a Kiro Si alguna vez ha habido algún plan Para dar muerte a Kiro Juro ante esta sala Que yo no sé nada al respecto No le has convencido ¿Cómo has podido fallar? Pide un receso Pide un receso Has tenido muchos meses Déjamelo a mí por una noche Yo haré que confiese Que es el rey de Inglaterra Yo he cumplido con mi querer He hecho todo lo que me has pedido Hasta he delatado A mi propio ayudante Altos oficiales a tus órdenes Planían matar a Stalin ¿Y tú no estás involucrado? ¿Involucrado en qué? Tú mismo me dijiste Que hiciera una purga Que buscara gente Nueva Yehoff Yehoff Eres idiota ¿Pretendes decirme Que deliberadamente Diste órdenes De matar a gente? ¿Qué es lo que has hecho Yoyehoff ¿Cómo vas a pagar Tus terribles crímenes? Ellos son los asesinos De nuestros camaradas Yo soy inocente De vuestras acusaciones Para el camarada Stalin ¡Eres lo que has hecho! ¡Eres lo que has hecho! ¡Eres lo que has hecho! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Me hago viejo? No, no No Tú vivirás siempre Sí, tendré que hacerlo ¿Quién podría seguir a Stalin? ¿Quién querría seguir a Stalin? Ninguno de vosotros es digno Así que voy a deshacerme de todos vosotros Esta sopa que habéis tomado Está envenenada Como veis, yo no he tocado la mía Papá Estás de broma, Acoba No Tienes que estarlo Lo ves Es divertido ¿Queréis decirme ¿Qué creéis que pasará? Sin Stalin ¿Qué creéis que pasará? Pasa Cierra la puerta Ven Pasa Yo quería mucho a tu madre Era hermosa Pero Era bastante tonta No comprendía la situación Lo que había pasado Lo que yo tenía que hacer Hizo caso a ciertas personas Hizo caso a ciertas personas Y se volvió contra mí Se convirtió en mi enemiga Y luego me traicionó Se quitó la vida Te quitaste la vida Para vengarte de mí ¿Por qué? Fue culpa tuya Tú lo provocaste Eres igual que ella Haces caso a mis enemigos Y te tragas todo su veneno Igual que hacía ella Permites que se vuelvan contra mí ¿Eh? Sé quiénes son Y me ocuparé de ellos ¿Crees que no sé lo que vas diciendo? Yo lo sé todo Sé lo que dices Lo que haces Con quién te acuestas Lo sé todo Vete de aquí Márchate 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 Aquí tienes un cerdito Es para ti Gracias Dos chicas malas El Tehát Mi сто Mi 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 ¡Vamos! ¡En marcha! ¿Usted es médico, no? Pues sujétenle la mano como es debido. Lo siento. Es un derrame cerebral. No puede respirar. Dejadle que sufra. Es un asesino de mierda. Perdóname, perdóname. 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 para llamar al médico. ¿Qué si me extraña? Intentar hacerse con el poder. Todo será igual de mal que antes. ¿Dices igual de mal? ¿He dicho eso? Sí. ¿Lo has pensado bien? ¿Has pensado en lo que diremos cuando muere Stalin? ¿Sobre qué? ¿Sobre sus crímenes? ¿Qué crímenes? Miles. Nikita, eres demasiado emotivo. Hablas demasiado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Stalin? Antes de él éramos un país débil y atrasado. Y ahora míranos. Contralamos la mitad de Europa. Y toda China. Tenemos la bomba atómica. El mundo entero nos respeta. Sin Stalin nos habría llevado 20 años más. Yo no estoy de acuerdo. Sin las purgas, las detenciones y los asesinatos, sin Stalin podríamos haber sido una gran nación. nuestra historia exigía un Stalin. El你們el Los Burujos Papá, papá. Basta, por favor. ¿No ves que está muerto? 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 ¿No ves que está muerto?